La Gran Carpa del Circo del Sol ya está en Alicante, concretamente en la playa de San Juan, y se está preparando para el estreno el próximo 16 de julio de Alegría bajo una nueva luz, su producción más icónica que visita Alicante por primera vez. La Gran Carpa, con una capacidad para 2.600 personas, se levantó ayer con una instalación del recinto que ha estado completada después de 8 días. La cúpula de la Gran Carpa está situada a una altura de 19 metros y su diámetro es de 51 metros, así como cuatro mástiles de acero de 25 metros de altura que la sostienen erguida. En cuanto a material utilizado, 500 pilotes son necesarios para sostener la carpa bien anclada a más de 4.500 metros cuadrados de asfalto, por lo que la Gran Carpa puede soportar vientos de hasta 120 km hora. Alegría, bajo una nueva luz, se presenta reinventada para que una nueva generación se enamore de este espectáculo y que sus amantes de siempre sigan queriéndola como el primer día. Un equipo formado por 60 hombres y mujeres ha estado trabajando durante los últimos días para clavar los pilotes, desplegar la lona y empujar los más de 100 postes que sirven de soporte para que la Gran Carpa se mantenga erguida. Un momento único que marca la llegada del Circo del Sol a la ciudad y que en esta ocasión supone la primera vez que Alegría visita Elche. Con Alegría, bajo una nueva luz, el Circo del Sol está este 2024 de gira continua por nuestro país. Tras Barcelona, Málaga y ahora Alicante, a partir del 16 de julio, visitará Sevilla, a partir del 28 de septiembre, y Madrid, a partir del 4 de diciembre. Estrenada por primera vez en 1994, Alegría es uno de los espectáculos más queridos del Circo del Sol. Un favorito de los fans que ha contribuido en gran medida a marcar el estilo característico de la compañía a nivel internacional. Alegría cautivó a más de 14 millones de espectadores en 255 ciudades de 40 países durante su gira de 1994 a 2013. Con motivo del 25 aniversario del espectáculo en 2019, el Circo del Sol estrenó a Alegría bajo una nueva luz, una completa reimaginación de su aclamada producción de 1994, rediseñada para inspirar al público actual. A través de una nueva dirección escénica, arreglos musicales, acrobacias, coreografías, vestuario, maquillaje y decorados, Alegría bajo una nueva luz reinventa el clásico original a la vez que captura las emociones, melodías y esencias que residen en la esencia de su éxito. Con un reparto internacional de 54 acróbatas, payasos, músicos y cantantes, Alegría bajo una nueva luz es un renacimiento contemporáneo que encierra toda la emoción, la magia y la alegría que han hecho que el mundo se enamore del Circo del Sol.